Luego de la llegada del COVID-19 a la República Dominicana, el ex presidente Danilo Medina, presidente del país, en ese momento se dirigió a la nación por primera vez, anunciando también las primeras medidas para combatir esta pandemia. En el siguiente reporte recordaremos cuáles fueron. El primer caso de coronavirus en el país se confirmó el primero de marzo del presente año. Se trataba de un turista italiano de 62 años, quien había llegado a la isla poco antes sin presentar síntomas. Y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Sin embargo, el primer caso de transmisión local se originó en una mujer de 56 años en el pueblo de Villarriba, provincia Duarte, quien había viajado desde Italia el 26 de febrero del 2020. Se trata de personas que han estado por Italia, una ciudadana dominicana que vive en Italia, vino de vacaciones, una joven de 29 años que también estuvo en Milán, en Italia, ese es el otro caso, y otro, un niño de 12 años de una familia que estuvo también de visita por allá y ha llegado y haya dado positivo. En cuanto a la primera muerte relacionada al COVID-19, fue anunciada por el Ministerio de Salud Pública el 16 de marzo, correspondiente a una dominicana de 47 años que había viajado recientemente de España. También falleció el 24 de marzo la reconocida diseñadora dominicana Jenny Polanco, quien había resultado positiva al COVID-19 el 15 de marzo. Tres días después, el coronel Khalil Hache, igualmente murió por coronavirus en el hospital militar Ramón de Lara. Mientras que las primeras medidas fueron presentadas el 17 de marzo del presente año, pero el presidente Danilo Medina, quien declaró el país en estado de emergencia y anunció una serie de disposiciones, esto para intentar detener el contagio del virus. Entre ellas estuvo un cierre de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas durante los próximos 15 días a partir del 19 de marzo. Además, todas las actividades comerciales fueron suspendidas, igualmente las clases escolares, con la excepción de supermercados, colmados, estaciones de combustible y farmacias. Mientras que los empleados públicos de 60 años o más de edad, así como aquellos con alguna complicación de salud preexistente, fueron ordenados a permanecer en sus casas. El 20 de marzo, el gobierno decretó el primer toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, esto para culminar el 3 de abril. Solo médicos y empleados del área de salud, periodistas y custodios podían circular en ese horario. Por su lado, varias provincias decidieron limitar el acceso a sus territorios, esto para evitar el contagio del COVID-19, tales como San José de Ocoa y el Seibo, demarcaciones que permanecían sin casos hasta el 27 de marzo. Y como una manera de garantizar el empleo, el gobierno lanza el 25 de marzo el programa FASE, donde asumía el pago parcial de la nómina a empleados de sectores productivos y MIPIMIS. El 3 de abril se empiezan a administrar tratamientos con hidroxicloroquina de manera gratuita, esto para todos los pacientes diagnosticados con coronavirus, sin importar que estuvieran ingresados en centros públicos, privados o si cumplían con aislamiento domiciliario. El 17 de mayo se empezó con la reapertura en la economía. El entonces presidente de la República, Danilo Medina, anunció como parte de las medidas de desescaladas que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas trabajarían con un porcentaje mínimo de empleados según su capacidad. De igual manera, a partir del 20 de mayo, comenzaron a operar únicamente el transporte público estatal, metro teleférico y la OMSA, con horario limitado y el 30% de su capacidad. Sin embargo, el 16 de junio se pospone la tercera fase de la desescalada laboral, esto debido a que no se cumplieron las condiciones sanitarias. Mientras que el 1 de julio, el expresidente Danilo Medina, con el decreto 237-20, levantó por primera vez el estado de excepción declarado el 19 de marzo, siendo el 5 de julio la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, además, donde fue electo presidente Luis Abinader. Ya para el 15 de julio, Danilo Medina envía al Congreso una nueva solicitud de estado de emergencia por 45 días, que permitiría restablecer el toque de queda y otras disposiciones. Mientras que el 16 de agosto, República Dominicana fue testigo de la primera investidura presidencial de la región latinoamericana en medio de la pandemia del COVID-19. Contrario a las acostumbradas ceremonias para juramentar a un jefe de estado, esta vez a Santo Domingo solo llegaron las delegaciones de ocho países. Además de la reducción en el número de asistentes al Congreso Nacional, donde Luis Abinader Corona juró el cargo y pronunció un discurso, la pandemia obligó a eliminar actos como el tradicional desfile militar y la cena de gala. Por primera vez en 42 años y tras la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el mandatario saliente no acudió a la investidura. Hablamos de Danilo Medina, quien anunció que solo participaría en la entrega de la banda presidencial en un acto privado y que después se retiraría sin escuchar el discurso de su sucesor y rival político, donde citó a la pandemia como el motivo de su decisión.